Carlos Giraldo, tal vez ustedes me han visto ya sea en la red o en la calle en una emisora de música popular por todo el país y les quiero contar que estoy aquí en el centro de Valé absolutamente feliz y dichoso es un lugar que está ubicado en un sitio muy emblemático, muy central de la ciudad les queda cerca absolutamente todos dentro de un centro comercial así que la invitación es para que vengan y lo buscan y lo disfruten que aquí la van a pasar muy bien, yo estoy absolutamente feliz solo con la vista y con la atención desde el momento en que pisé el hotel un abrazo para todos